Nuestro gobierno ya construyó las redes de todo lo que es Guaspán. Lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Y hay unos lugares bien alejados, en las reservas que tenemos ahí en la Costa Caribe, donde se van a instalar paneles solares. Entonces, ese fue un trabajo con mucha dedicación, mucho tiempo, de identificar a muchos kilómetros donde están las familias que viven dispersas. Entonces, ese gran programa que ustedes ven, son 22 millones de dólares, para 12.000 paneles solares, más de 10.000 individuales, a familias, a cada vivienda, centros de salud y escuelas. Pero lo más importante va a ser tres centros de atención que vamos a tener en toda la zona para estarle dando supervisión, mantenimiento, y eso lo va a garantizar nuestro gobierno por medio de Natrel. ¿Por qué lo hacemos? Porque la garantía de que los paneles solares cumplan con esa vida útil que tienen aproximadamente 20 años, es necesario tenerle ese seguimiento, ese mantenimiento. Y además, si se le daña un panel, un inversor, una batería, poderla sustituir. Entonces, ese es un gran programa, lo estaríamos iniciando a mediados del próximo año y finalizaríamos en el 2021. Energía limpia que la estamos impulsando, recordemos que eso fue uno de los mandatos de nuestro presidente. Cambio de la matriz energética con fuentes renovables y llegar con la cobertura eléctrica a todos los nicaragüenses. Y vamos cumpliendo poco a poco, pero también acompañado con estas leyes, que siempre las recuerdo, promoción de la fuente renovable, la ley de eficiencia energética, la de generación distribuida. Que esos paneles, apoyado con esa generación distribuida que es el autoconsumo que cada quien puede ir teniendo en sus viviendas.